hola amigos sean todos bienvenidos pues aquí estamos cumpliendo el deseo el deseo de un amigo suscriptor que me pidió que por favor le grabara lo que es san bartolo teóntepec amigo aquí está tu vídeo te mando un saludito y un abrazo fuerte desde donde te encuentres les mandamos un saludito a todos aquellos amigos que se encuentran en estados unidos y que no han visto su tierra su tierra natal que es aquí en méxico bueno pues este es san bartolo teóntepec aquí es donde nos encontramos cruzando este bello y hermoso poblado luce muy hermoso la verdad también tengo muchos días que no había venido pero se ve muy muy bonito y este pues amigo una disculpa mira pues aquí está tu vídeo disfrútalo échale un vistazo como es que luce tu tierra y ha cambiado mucho comentame si como es que has visto tu tu tierra natal aquí está el vídeo mira este pues un saludito amigos a todos a todos los a todos los amigos suscriptores que están en este en este canal a todos los que ven este vídeo por favor si si no estás suscrito amigo te ruego y te pido por favor que te suscribas no cuesta nada no cuesta nada suscribirte no tienen ningún costo es totalmente gratis amigo que ves el vídeo por favor apóyame suscribiéndote y dejándome tu like y dejándome un buen comentario que yo lo estaré leyendo amigos bendiciones amigos ahí estamos en este momento vamos llegando a la parte donde se encuentra lo que es el palacio municipal les voy a mostrar un pequeño fragmento de lo que es el palacio municipal bueno en este momento vamos llegando a lo que es en la parte izquierda se encuentra el palacio municipal de san bartolo y así mero es como luce el palacio municipal de san bartolo teontepec ahorita está así porque están acomodando una lona no sé qué evento vayan a realizar pero así es como luce el palacio municipal de san bartolo a mi derecha se encuentra lo que es el mercado municipal de san bartolo teontepec y aquí es donde se encuentra el mercado de san bartolo teontepec donde se consiguen las verduras frescas y las carnes frescas el pollito que se consume a diario así es amigos esto es san bartolo teontepec y este es el mercado municipal bueno amigos pues así es como vamos viendo lo que es este poblado este hermoso pueblito aquí a mi derecha vamos a cruzar lo que es miren a mi derecha se encuentra la iglesia me imagino que es una iglesia pero muy antigua que se encuentra en reparación y así es como vamos cruzando amigos ahí va el que vende las nieves las nieves para este calorcito con estos calorcitos pues se apetece una rica nieve una agüita fresca o ya de perdiz nos echamos una soda en este camino pero vamos 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 a otra parte también nos podemos comer unas papitas saluditos a todos desde donde nos vean déjenme su comentario y si hay posibilidad pues seguiremos grabando los hermosos lugares que muchas veces hay mucha gente que migra hacia otros estados otros se van para eeuu y dejan de ver su tierra su pueblo natal su ciudad natal y de esta forma es como ayudamos a que pues para que echen un vistazo como como sigue sus lugares de origen de esta forma les mostramos los hermosos lugares de donde por ejemplo los que nos lleguen a ver déjenmelo en sus comentarios a lo mejor este alguien quiere saber algo de tecoacán y sus alrededores hay muchos lugares que conocer zonas poblanas zonas de veracruz zonas oaxaqueñas y de esta forma estaremos llevándoles un hermoso vídeo a todas aquellas personas que han dejado de ver su tierra natal amigos así es como podemos recordar aquellos momentos que pasamos en esos hermosos lugares es un honor a veces regresar de donde es uno originario regresar a sus tierras es como volver a nacer y disfrutar de muchas cosas por ejemplo los amigos que se encuentran en eeuu pues no pueden disfrutar de muchas comidas típicas mexicanas no pueden disfrutar de pues muchísimas cosas cuando uno se va a ciertos estados también de la república pues no siempre es lo mismo la comida no es lo mismo hablando de la zona norte en la zona sur podemos disfrutar nuestras comidas típicas ya sea en veracruz en oaxaca guerrero puebla un saludito a todos los estados de la república mexicana un saludito a todos aquellos que nos ven de diferentes partes los que nos ven en eeuu les mandamos un fuerte abrazo y no se olviden amigos que aquí está su tierra natal méxico hermoso y querido las tierras las tierras benditas por nuestro dios todopoderoso así es amigos aquí vamos a llegar a lo que es la desviación a una desviación que va el que quiera ir a tehuacán hacia la derecha el que quiera ir rumbo a puebla por la federal pues a la izquierda los invito mis queridos amigos amigas los invito que se suscriban a mi canal déjenme su comentario déjenme su like comenten y compartan que no cuesta nada es totalmente gratis suscríbanse recomiendenos con sus paisanos recomiendenos con sus compadres con sus comadres tu amigo tu amiga recomienden este canal para que lleguemos a más suscriptores siquiera hay que llegar a los mil suscriptores amigos nos falta muchísimo apenas estamos llegando apenas estamos comenzando amigos así es que amigo si ves este video amiga suscríbete déjame tu comentario y déjame tu like recuerda que es totalmente gratis y no cuesta nada absolutamente nada solamente de esta forma es como me puedes apoyar suscribiéndote suscribiéndote y dejándome el hermoso like manita arriba amigos si manejan hay que manejar con precaución dice un dicho o no se como se le diría se le diga pero dice que si tomas no manejes si tomas no manejes así es amigo hay que manejar siempre con responsabilidad para que cuidemos a los peatones y no nos vaya a multar el tránsito así es amigos así es como ya llegamos al entronque este entronque se encuentra en Pino Suárez Pino Suárez amigos aquí es Pino Suárez estamos llegando a lo que es el entronque a mi derecha Tehuacán a mi izquierda los que van a Tecama Chalco así es amigos pues los invito que se suscriban a mi canal por favor amigos suscríbete déjame tu comentario y déjame tu like saluditos a todos saluditos saluditos a todos amigos y nos veremos en un siguiente video si Dios nos lo permite ahí estaremos que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y mucho éxito amigos hasta pronto